¡Ya está! ¡Nos vimos en Venecia! ¡Decile! ¡Dale puto! ¡Decile que vengan mañana! A ver si este se hace... se hace lancha ¡No! Oh bueno, se hundió ¡Que de más que está la Gary en red! ¡Ah! ¡Venga la vuelta! ¡Ya sabe! ¡Ok, mi amigo! Te tendría que dejar por lo menos, blindar la red ¡Ni es un abuelo! ¡Noooo! ¡No! why the fuck? Tata, 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 tata... De que para atrás no anda muy rápido Si? Mira... ¿ tu me tira a red otra vez? A ver si te puede subir ahora a la metralleta Capaz que esta bugueado lo que pasa No Abre, abre, abre Si, se abrió Si, reparar vehículo Ay, si te deja Recién me acabo de enterar Deja tuñarla toda Motor No sabía que se podía tuñar Ahora si Esto es ira Al agua Lo vimos Es que caí así a propósito Para no caer al agua Y yo salí volando Si, salí, o sea, crucé casi del otro lado Acá, 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 acá No, atrás, atrás, atrás Ahí está, mandale, mandale ¿Haz esto? No, 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 no Pará que huyo No, caro, porque nos morimos ¿Qué nos vamos a morir? Esto es iraq Mirá el helicóptero Mirá el helicóptero No, no, que no doble un carajo Toma No, mirá el helicóptero Ah, lo que tenés que probar es andar en un casa en primera persona Uh, casa ¿Los dejamos entrar? Si, vamos ¿Con esta moto? No, no sé, si querés entramos con esta moto No sé, como cremos Si hay un avión acá, si querés vamos con el avión, nos tiramos Si Mirá, ¿me ves? A ver Ahora no me ves Esto es iraq A ver si encontré un par ayer que no hay nada Bueno, hay algo que está bueno Y es que no están apareciendo tanques Pero tengo miedo de decirlo muy fuerte Si La cosa es que están Ahí apareció, acá hay un Acá hay uno, acá hay uno Acá hay uno, acá hay uno Uh, se saca el par acaíla rápida Ay, 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 ay Dale Ay, como demora esto, por Dios Hay un tanque Hay tres tanques donde estoy yo Me morí No, sube Desgraciado humano, subí Yo me morí Tres tanques, estoy yo me morí No, no, no Sí, 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 sí Sí Me la pone No, hijo de puta Subete, 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 subete Subete, subete, subete No No A la plantina No No Uy, esto es ahí como de andar por la tierra Pero pará, pará, vamos a ser lo más entretenido Subite, no, no No carga, vos vas atrás Subite atrás No 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 Apreta la, no, apreta la F ahí No Ahí está No Ah, ¿por qué no te terminaste de subir? Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está con fotos Bueno, vamos a rezar a que subo ¿Cómo se ve la primera persona? Yo creo que sí 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 Te voy a explicar una cosa Mirá que este no aguanta un misilazo Así que yo te voy a dejar primero a vos Dale ¿No? ¿No? Eh Anapu lo van caer, correcto Sí Ahí Acá hay un camión Espera Pará que hay un tanque allá Acá hay un, allá Acá No Casi menos mal que estabas jajaja despega no los tanques la ulti se feliz con la F ah con la C 5 5 5 si si me pusiste nervioso cuando me dijiste no se como se sube jajajaja escapaste? a ver si puedo escapar oh le voy a poner a primera persona noo bacho nooo ahhhh dale 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 tengo que tengo que poder tengo que poder si 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 todo compiamos no dale 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 si 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 otra base el misil de mierda no me rompio que hijo de puta dos misiles seguido me tiran igual yo no queria yo lo probé jajajaja no soy enterado nooo noo fuiste vos? si 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 no no jajajaja jajajaja no los ve aparte que? no no vayas por ahi no vayas por ahi ya vi los tanques no allá hay otro no izquierda aggressively si equal el cañon no no enman Castro Start a contario cañón mille entonces motor es administración rario ¿Viste que se habían disparado entre ellos? Si, justo les pegó y salió como que se levantó. Igual, Lauti, yo no quería andar en casa. Nah, ya lo vi. Ahora que...